Estamos de regreso con mucho más de Trendeando y con una invitada que nos trae unos truquitos muy importantes para todas las mujeres y los hombres que queremos evitar el envejecimiento prematuro, así que atento Cristian, María Isabel Santos de Azul Medical Spa Center. ¿Cómo estás mi bella bienvenida? Buenas tardes. Feliz de que estés aquí con nosotros específicamente porque es que Cristian tiene muchos problemitas con sus paticas de gallo, con unas arruguitas que le están saliendo por aquí. Vamos a hablar de un tema que nos empieza a afectar a todos a partir de cierta edad y a los que no nos cuidamos la piel del sol y son las manchas. ¿Qué hacer con las manchas, María Isabel? Bueno, hay una cosa que tiene Miami que es una ventaja y es que por el clima tú siempre estás preparado, sales al sol, usas bloqueador, ese tipo de cosas previenen y hacen que sea mucho mejor el manejo de las manchas. Pero también tiene un tema y es que cuando no te proteges, el tema de que la piel se pueda agredir es mucho más rápido. Por las luces, por el computador, por el sol mucho más fuerte, por la playa, los juegos al aire libre. Esas manchas en la mayoría de los casos salen más en muchos casos en hombres que en mujeres porque los hombres a veces no se cuidan tanto con el tema del bloqueador, hacen como cosas más expuestas, entonces digamos que esa parte hace que sea mucho mejor. Quiero que nos especifiques un poco porque mucha gente dice o a lo mejor creen que es mentira el hecho de usarte mucho tiempo el teléfono, usar mucho tiempo un computador, estar bajo este tipo de luz, que uno tiene que, al estar en un set de televisión, uno tiene que cuidarse mucho la piel, colocarse el protector, porque claro, las luces de un estudio también te afectan. ¿Hay que colocarse el protector diariamente antes de la base, antes del maquillaje o en el caso de los hombres, antes de salir de la casa para pasar todo el día con ellos? ¿Estas pantallas hacen daño? Este tipo de luces sí. Este tipo de luces manchan, envejecen, producen fotoenvejecimiento, sí. La luz solar también, los computadores también, el iPad no. No, porque el iPad tiene una protección nueva y esa no mancha. Ah, la nueva versión es del iPad. Es el iPad, era. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué técnica vas a utilizar conmigo para quitarme estas manchas que no puedo con ellas? Hay una cosa, Cristian, que es como el tema y es que, digamos que en ese caso, para evitar algo invasivo, hay personas que van como a esos lasers que son agresivos, salen al sol, inmediatamente la mancha se aumenta. Digamos, en el caso tuyo o en el caso tuyo, que son pieles jóvenes, bonitas, digamos que en ese caso no se necesita algo muy agresivo. Digamos que el solo hecho de hidratar, usar bloqueador solar, usar el... Hay un equipo que funciona muy bien, que te había hablado de él, que es el Dermatute, que es un equipo italiano. Es un equipo que funciona bien porque hace como unas microperforaciones en la piel y cuando hace esto, exfolia un poco, la exfoliación hace que se renueve y se repare mucho más rápido la piel y esto penetra un hialurónico que se pone adicional y esas microperforaciones hacen que se produzca más colágeno y elastina. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Las perforaciones que son? ¿Como agujitas? O sea, para graficarse los mejores. Sí, sí, sí. Es un equipo que tiene un cabezal y ese cabezal tiene microagujas. Cuando pones esas microagujas chiquititas, chiquititas y las pasas, bueno, no voy a decir que no duele, duele. Eso te voy a preguntar. La belleza tiene su precio. Todo duele, sí, exacto. No es como algo que tú digas, me quité, no. Pero sí sientes las perforaciones, las perforaciones, las perforaciones. Cuando la piel se repara, inmediatamente, tú ves como el colágeno, esta piel que se enrojece, ahí ves como se está formando más colágeno, más colágeno. Es para, María Isabel, ¿es para todo tipo de piel este procedimiento? Mira, ese es. Exactamente, ese es el equipo. ¿Es para todo tipo de piel? ¿Se puede hacer si tengo una piel sensible o no? ¿Se puede hacer para cualquier tipo? Ah, sí. No se puede hacer en pieles con acné activo, es lo único. Ok, ok. Un poquito menos en embarazadas. A mí me parece que las embarazadas es mejor no tocarlas. De acuerdo. Y ya, en general, es un equipo que no es invasivo. Funciona muy bien, es muy bonito. Para pieles muy blancas como la mía, ¿cuánto tiempo deberías hacerlo antes de tener un evento o algo? Porque sabemos que es de recuperación, de rejuvenecimiento, pero también lo podemos usar para que la piel se nos vea como un gloss más bonito y todo esto. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperar la piel en este procedimiento? 24 horas, más o menos. Rápido, súper rápido. O sea, de un día para el otro ya estás con la piel bonita. No quedan heridas, o sea, no te estoy hablando de que láser, no. Es muy suave, o sea, tú ves un enrejecimiento y sales dos horas, tres horas, ya estás bien, pero lo dejas 24 horas. Y para los hombres, perdón, y para los hombres es el mismo procedimiento o hay que aplicarlo más veces o es lo mismo? Este equipo se puede hacer una vez cada 15, 20 días. Eso te quería preguntar, ok. Porque más es demasiado, es estimular demasiado la piel. Y si lo complementas, por ejemplo, con equipos de radiofrecuencia también funciona muy bien. Si usas hidrataciones, ahora hay tantas cosas. Como para mantener el resultado. O sea, la idea es mantener el resultado. ¿Qué tipo de cuidado hay que tener luego de hacerse este procedimiento? Ah, bueno, lo de siempre. El sol, blocador solar. Es que el blocador solar debería ser más o menos como que uno se levante, se lo haga la cara y se lo ponga. Y ahora es bonito porque ahora tú no ves si tiene color. O sea, ya tú no ves el blocador blanco mismo. Que te ve. Sí, claro. Se ve súper bien. Sí, sí, sí. María Isabel, vamos a hablar de los cuidados básicos que hay que tener todos, hombres, mujeres, para mantener una piel lo sana, fresca, con el paso de los años. Ajá. Bueno, depende. A los que nos gusta cuidarnos mucho la piel es lavarla, poner buenos productos que sean hidratantes, hidratar la zona de los ojos, hidratar la piel. El blocador solar es súper importante. Después de eso yo no soy muy de maquillaje. Digamos que si las personas se maquillan mucho, deben limpiarlo. Muy bien. No deben limpiarlo con toallitas ni esas cosas, sino lavarse la cara. Un limpiador suave que no tenga jabón. Lavar la cara con agua fría. Usar una toalla solamente para la cara. No usar esos tónicos con alcohol y esas cosas agresivas que a veces deshidratan la piel. No necesitas algo muy grasoso, no necesitas algo muy oleoso, necesitas algo suave, algo hidratante, una crema ligera, un suero, algo no tienes una marca súper costosa. Tienes que ser algo más cosmetológico y más dermatológico, más hidratante. No usar cosas como eso que te dicen que fuiste a la droguería y ponga sea ese, ¿no? ¿Toallitas de maquillante? ¿Recomendada o no? Bueno, yo no puedo decir nada de las toallitas porque hay muchas marcas detrás del este. Me parece que son buenas, están bien, pero yo soy como fan del tema de poner un buen limpiador y lavarse la cara. Agua y jabón. Agua y limpiador. Y limpiador que no tenga jabón. Oye, ¿dónde te pueden encontrar para todas las personas que quieran hacerse este tipo de tratamiento? Bueno, yo soy spa manager en Spa, les había contado Azul Medical Spa. Estoy en Bogotá, pero cualquier información, lo que sea, www.azulmedicalspa.com. Aquí pueden contactar a esta señora hermosa, que además tiene una piel espectacular. Imagínate ese cuidado de la piel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi bella, por acompañarnos y seguimos hablando de belleza, pero en la próxima parte, ¿por qué, Cristian? No, hombre, pues se tiene que llegar con nosotros porque tenemos muchísima información y bueno, al regresar vamos a tener avances de la mejor programación de nuestra tele. Así es, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.